Josh Newman dijo estar en búsqueda de nuevas experiencias que le ayudaran a encontrar la paz mental. Josh Newman era un famoso youtuber conocido por sus videos llenos de aventura y emoción, en los que incluso ponía en riesgo su vida. De hecho, fue en una de estas aventuras que el influencer falleció. Tras una ausencia, Josh volvió de repente a sus redes y escribió este sentido mensaje pues no sabía lo que le esperaba. Hola amigos, no he estado tan activo en las redes sociales recientemente, así que solo quería dar una actualización rápida de la vida. He estado tomando este último mes para trabajar realmente en encontrar un mejor equilibrio en mi vida, dejar mi teléfono con más frecuencia, estar presente y no sentir siempre que tengo que ser productivo. Definitivamente ha sido un trabajo en progreso, pero ya he visto una mejora importante en mi claridad mental y felicidad en general, escribió el youtuber en la publicación que subió hace dos semanas a la red social. Asimismo, explicó que, en medio de la búsqueda por la paz mental y social, también se había dedicado a aprender nuevas habilidades que, por supuesto, le permitieran vivir nuevas aventuras por el mundo. También estoy trabajando para aprender algunas habilidades nuevas este año, una de ellas es el surf. Acabo de comprar un foam de 8 pulgadas la semana pasada y me siento como un loco absoluto, pero estoy muy emocionado de progresar en los próximos meses", añadió. Josh estaba retomando su vida de aventurero, avisándoles a sus seguidores sobre sus planes y preguntándoles de sus objetivos para este 2022. Entre esas actividades riesgosas y aventureras estaba volar y saltar en paracaídas. Según se conoció, Newman murió en medio de un recorrido aéreo que compartía con unos amigos en el lago Zimbayabat, en Islandia. Tenía sólo 22 años. Por supuesto, la noticia dejó en shock a los más de 173 mil seguidores que tenía, sólo en Instagram, pues nunca esperaron que la forma que él usaba para divertirse y mostrar dicha diversión a los demás fuese la misma que lo llevaría a la muerte. Sin embargo, en medio del dolor que dejó esta situación, los internautas decidieron recordar con agrado la vida de Newman y resaltar las palabras que dejó en una de sus últimas publicaciones en Instagram, mismas que, contrario al fatídico destino que le llegó, hablaban de la lucha por la vida y la salud mental que venía buscando en los últimos meses. Su último mensaje fue, por último, pero no menos importante, actualmente estoy planeando algunos viajes, proyectos divertidos sobre los que estoy feliz de compartir pronto. No quiero decir demasiado por ahora, pero estén atentos. La vida puede terminarse en un segundo. ¿Tú qué piensas? Y no lo olvides. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.